Crecer en Baja California considero que ha sido uno de mis privilegios. Es un entorno perfecto, tenemos unas perfectas condiciones de olas que en ninguna parte del mundo pueden tener. Bueno, los paisajes en Baja California son perfectos. Tenemos desde zonas desérticas hasta zonas verdes y puedes encontrar de todo un poco en el área. Desde cactuses hasta árboles gigantescos superverdes hasta, no sé, zonas de laguna. El chiste es que tienes que venir a Baja y explorar para que encuentres lo que realmente estás buscando. Tienes una grata bienvenida. Aquí se abren las puertas para todos. Lo que gustes para poder surfear lo tenemos en Baja y en la reserva de Bahía de Todos Santos. Mi nombre es Vicente Yazbek. Soy un surfista de ola grande. Soy estudiante de Derecho y les vengo a compartir un poco de mi historia. Bahía de Todos Santos está localizada en el estado de Baja California, en México, en la costa norte del Pacífico. Y se destaca por las olas de gran calidad y también Ensenada es un gran atractivo turístico a nivel internacional. A raíz de esto surgió la propuesta de hacer la declaratoria de la bahía como reserva mundial de surf. No solo por las cualidades, sino también por las potenciales amenazas bajo las cuales se encuentran muchas de las playas en México y en todo el mundo. Tres de los sitios que integra la reserva mundial de surf están en la zona urbana. Entonces hay constantes amenazas de acceso a la playa, introducción de infraestructura costera, contaminación. Entonces esta propuesta de declararlo como reserva mundial de surf proporciona como un marco para desarrollar estrategias para proteger y conservar los puntos de surf de la bahía. Las autoridades no entienden que tenemos una zona privilegiada en oleaje tanto para el deporte como para el turismo. Y es muy importante que abran los ojos y se den cuenta de cómo afectaría al turismo, que es una industria, como dices, en chimeneas y ellos quieren poner una industria que nos va a contaminar el mar. Cuando inició Bahía Todos Santos como reserva mundial de surf, esto provocó una alegría y un interés en que se estuvieran generando propuestas para proteger los sitios, pero la gente en un inicio no sabía cómo involucrarse. Poco a poco fuimos invitando a la comunidad a actividades, primero muy sencillas como limpiezas de playas, presentaciones, eventos o actividades como caminatas guiadas por el arroyo de San Miguel. Y a raíz de eso la gente se fue involucrando. Y gracias a este interés de la comunidad han venido propuestas y apoyo que nos ha permitido detener proyectos como el de la infraestructura y las tuberías en 3M o también la propuesta ahora de un plan de monitoreo de calidad de agua para las playas. ¡Gracias! 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 esto para las generaciones más joven, y para otros niños, podemos inspirar algo, ¿sabes? Entonces está todo contaminado. Vicente Yazbe, que es nuestro surfer local de Ola Grande, se acercó a la reserva y pidió apoyo para ver qué podíamos hacer para retirar toda esta basura. Así fue como nos acercamos con Save the Waves y con Arlay for the Oceans. Ellos se interesaron mucho en el proyecto y son los que han puesto todos los recursos para hacer este proyecto, que es un esfuerzo entre la comunidad local, las organizaciones de conservación ambiental extranjera y la comunidad surfer. El océano, como un surfer, le da mucho a nosotros. Cada vez que pasamos en el agua, tuvimos una experiencia increíble ahí. Así que tenemos esta responsabilidad de tratar de volver al océano. Y creo que cualquier uno de los surferos puede hacer eso, ¿sabes? Y eso es esa responsabilidad de tratar de ayudar. Este es nuestro jardín, este es nuestro barrio, y tenemos que hacer lo que podemos para poner el musselo y protegerlo y limpiarlo y limpiarlo. Y, más importante, asegurarnos de que estamos buscando una manera sostenible para eliminar el plástico y el desgrado de desgrado de ever aparecer en estas basuras de nuevo. Por eso Parlay es aquí, para realmente tener la palabra y la mensaje de todo el mundo. La idea de todo el plástico de dilución tiene que terminar. Y tenemos esta estrategia llamada AIR, que es Avoid Intercepta y Redesign. Y ha sido realmente creado por crear toda una colaboración de colaboración para realmente crear change. Y, por lo tanto, es todo el mundo. Trash ends up very far away from where people, you know, deposited it. So, it's everybody's fault that ignores the fact that we shouldn't be putting trash anywhere near anywhere, because it all ends in the ocean, and it ends in beautiful places like this. I'm, like, pretty stoked that people just let everything, families, whatever, name it, just to show up over here and help us out. For me, that's... I'm speechless. Y, sí, en efecto, este esfuerzo yo creo que no se podría haber logrado de esta manera sin tener la Reserva Mundial de Cerf. La Reserva ha sido como el medio para acercarnos con el gobierno y con las organizaciones y realizar este proyecto. La Reserva lo que quiere es dar los mecanismos para que todos estos proyectos de protección ambiental se lleven a cabo en las diferentes playas de Bahía de Todos Andes. Every spot has to have kind of a steward that takes care of it, you know, and really loves it and embraces it and wants to preserve it. And it was mostly just gringos coming down here and surfing. And so I thought, well, if I could get somebody who lived here that was young, that loved it like I love it, then he would make sure that the community took care of it, made sure that the people that came and visited would respect it. And it's kind of working out pretty good, you know. I mean, there's more kids going to start coming out here. You know, when I'm out there watching, I'd like it to be a lot of Mexican guys from Ensenada, and I think that's what's going to happen. It's fine. Thanks, Mark. I'll see you in the next training on. Thanks for loving it! Thanks for doing a little bit. I'll do so. I'm saving you in the first time! Let's see you in the next training! You get this on outside! pero've got to be in the next training actual. But make sure you do that! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!